Familiares y amigos de cuatro jóvenes que son investigados por el homicidio del comerciante Hilario Pichardo se presentaron al cuartel policial exigiendo esclarecimiento del hecho. Pero que no se resuelva de una forma injusta, donde hay cuatro jóvenes detenidos que no tienen ninguna vinculación con este crimen y están armándole, introduciéndolo en el expediente como que ellos son los principales acusados de este caso. Entonces nosotros estamos aquí exigiendo justicia. De igual forma dijeron que a pesar de tener una persona bajo investigación y a quien le ocuparon artículos sustraídos de la vivienda del oxiso, dicen no comprender por qué aún así mantienen en prisión a sus parientes. No es lo mismo manejar un conejo que agarrar un león. En este caso, ellos tienen la principal sospechosa de la muerte de ese señor. La tienen hace cuatro o cinco días, la tienen en prisión ahí. Dijeron además que uno de los jóvenes necesita una evaluación psiquiátrica, a lo que las autoridades se han negado. En Montecristi, Beli Molina.